¡Uh! ¡Esa fiesta estuvo intensa! Tus amigos y tú salen del club y llaman un taxi. Diez minutos después, todos van camino a sus casas. Por el rabillo del ojo, mientras charlas con tus amigos, te das cuenta de que las luces de la calle ya están apagadas. Aunque son las 3 a.m. y todavía está oscuro afuera. Ah, como sea. El taxi te deja en tu casa y se aleja a toda velocidad. El camino a la entrada también está oscuro. Pero probablemente todos duermen. No es de extrañar. Caminas a la puerta de tu casa. La luz sensible al movimiento tampoco se enciende. Eso sí es raro. El foco debe haberse fundido. Te encoges de hombros y buscas a tientas las llaves en la oscuridad. ¡Bingo! Silencio para no despertar a nadie. Evitas prender la luz del pasillo, te quitas los zapatos y vas de puntillas al baño. Todo lo que necesitas ahora es un buen baño para lavarte el sudor de tanto bailar. Oprimes el interruptor de la bombilla y nada. La luz tampoco se enciende aquí. Ya no es una coincidencia. Consideras bajar al sótano y usar el generador diésel. Pero cambias de opinión. Hace demasiado ruido. Bueno, tendrás que bañarte en la oscuridad. Giras el grifo de la bañera, pero solo gorgotea. Y dejas salir unas cuantas gotas sucias. Y luego nada. Genial. Sin luz, ni agua. La mejor noche de todos los tiempos. Molesto, subes a tu habitación con cuidado de no pisar a tu gato en el camino. Y vas a la cama sin quitarte la ropa. ¿Cuál es el punto, cierto? Es de mañana. Despiertas sintiéndote asqueroso con la ropa pegada al cuerpo. Necesitas urgentemente una ducha. Bajas al baño. Prendes la luz sin pensar. Y recuerdas todo. Aún no hay luz. Revisas el grifo otra vez. Y nada. Perfecto. Bueno, ya son las 11 de la mañana. El generador será. Bajas al sótano. Y viertes combustible en el tanque. Luego lo enciendes. Empieza el ruido fuerte. Pero al menos funciona. O sea que ya tienes electricidad. Al subir de nuevo. Ves que tu madre se ha despertado. Le explicas lo que está pasando. Y sales a la tienda más cercana para comprar agua embotellada. En el camino te encuentras con uno de tus vecinos. Lleva un galón de agua en cada mano. Rápidamente te das cuenta de que todos parecen tener el mismo problema. Sin luz ni agua. Al doblar la esquina, aún a lo lejos, puedes ver una fila desde la entrada de la tienda. Tienes que esperar 20 minutos antes de que llegue tu turno y tomes tus propios dos galones. El cajero te informa con tono cansado que no hay pagos con tarjeta debido a un corte de sistema. Solo efectivo, por favor. Volteas los ojos y le das 5 dólares. Seguro es un inconveniente temporal. Nada más. Regresas cargando las botellas. Ha pasado un mes entero sin electricidad ni agua de la llave. Lo que comenzó como una molestia se está convirtiendo en un desastre total. La mayoría de los lugares públicos están cerrados, al igual que fábricas e incluso escuelas. La televisión tampoco funciona, obviamente. Así que mucha gente se ha quedado sin trabajo. Tuviste que dejar tus estudios y ayudas a tus padres en el jardín. Han estado ocupados cultivando sus propias verduras ahí. Pero lo que realmente te preocupa es que todavía no ha habido ningún anuncio oficial sobre lo que está pasando. La gente está empezando a reunirse en comunidades cercanas para ayudarse unos a otros. Muchas personas cuyo trabajo se relacionaba con computadoras o maquinaria están ahora aprendiendo a sobrevivir por su cuenta, sin las comodidades modernas. Pero incluso los agricultores la han tenido difícil. Tratan de usar las máquinas con moderación, ahorrando combustible, y su trabajo se ha vuelto cada vez más duro. El agua embotellada se está convirtiendo en un lujo también. Los precios se han disparado en las últimas semanas, y si no mejora pronto, solo unos pocos tendrán acceso a agua limpia. En casa, solo se enciende el generador cuando es necesario, para cocinar o hacer una limpieza rápida de vez en cuando. En otras ocasiones, no usas nada de electricidad. Empiezas a acostumbrarte a levantarte al amanecer para recibir la mayor cantidad de luz solar posible durante el día. Cuando el sol se pone, no puedes hacer nada en la oscuridad. Así que te duermes luego de un duro día de trabajo, o prendes una vela y lees un buen libro viejo. Ha pasado la mitad del año, nada ha cambiado. Aún no hay información sobre la causa del apagón. Y la gente que fue de expedición a otras ciudades, regresa con las mismas noticias de todos lados. El problema parece ser global. Acostumbrándote a tu nuevo estilo de vida, tus padres y tú han reorganizado su hogar. Tienen un par de vacas y varias gallinas para la leche y los huevos. Y tu patio trasero ahora es un verdadero jardín con pepinos, papas, tomates e incluso manzanas que crecen bajo tu supervisión. Conseguir agua para beber y regar las plantas es una tarea difícil. El agua embotellada se ha vuelto escasa y extremadamente costosa. Por lo que ahora debes ir al río a 10 kilómetros de distancia. Al principio viajabas en coche, llevando todas las botellas y envases posibles. Pero después de unos meses, te quedaste sin gasolina. Y ahora tu padre y tú caminan todo el camino de ida y vuelta. Al menos tienes una carreta, así que puedes transportar más que con tus propias manos. Pero el viaje aún toma gran parte del día. El pueblo se ha convertido en una comunidad amigable y solidaria. Los vecinos se ayudan entre sí todo el tiempo. Se ha vuelto común a hacer carne asada con todo el vecindario. Todos aportan su comida y aquellos que todavía no se adaptan a la vida natural se llevan a casa alimentos para saciar sus estómagos por algunos días. Aunque vives en las afueras, casi en el campo, es inusual la tranquilidad que hay sin autos pasando. Pero otro sonido ha reemplazado a los motores. Pezuñas golpeando a lo largo de la carretera. Cada vez más gente está montando a caballo de nuevo para poder transportarse. La ciudad se ha quedado casi vacía. La gente está dejando sus apartamentos para vivir en el campo y muchos de ellos tienen que unirse en grupos para sobrevivir en las parcelas de la tierra que han adquirido para sí mismos. Los mejores lugares son, por supuesto, alrededor del río, que es donde la mayoría de la gente se ha concentrado. Algunos intentaron poner puestos y vender agua del río, pero pronto los pusieron en vergüenza. El acceso gratuito al agua es para todos. Hoy es el cumpleaños de tu madre. Tu papá y tú cambiaron carne y verduras por un bonito ramo de rosas blancas y fresas, sus favoritas. Es el cuarto cumpleaños que le festejan en este nuevo mundo. Cuatro años y medio has estado viviendo de los cultivos y las cosas lucen mejor que nunca. Tu padre habló con la comunidad y los antiguos habitantes del pueblo junto al río aceptaron ayudar a construir un sistema de riego. Has cavado tres canales que ayudan a regar los cultivos de todos y luego regresan al flujo principal. Ahora ya no tienes que viajar 20 kilómetros cada par de días. Además, la gente de tu vecindario ha organizado cultivos comunales y trabajas en tu parcela todos los días, sembrando, arando y cosechando. Después de la cosecha, se distribuye entre todos según el tamaño de sus hogares. Con este sistema, nadie se queda afuera aunque no pueda laborar en el campo. Sorprendentemente, te gustó este estilo de vida. Apenas recuerdas lo que era tener un teléfono inteligente o ver la televisión. Pero disfrutas el canto de los pájaros cada noche y trabajar al aire libre todos los días. Aunque al principio fue difícil, ahora estás bronceado, delgado y musculoso. Tu salud física y mental han mejorado. Ya no te preocupas por fechas de entrega o llegar tarde a algún lado. Tu vida ahora es tranquila y tienes un simple propósito. Vivir y ayudar a los demás. Ah, y tampoco te has olvidado de tus amigos y vas a visitarlos a menudo. Vienen a ayudarte en el campo y por las noches cenan juntos, juegan a las cartas y cantan alrededor del fuego. Hasta donde sabes, la vida nunca ha sido tan simple y satisfactoria. Nadie sabe lo que pasó aún, pero parece ser lo mejor después de todo.